Música Te propongo cerrar los ojos y que imagines disfrutar un verano dorado. ¿Dónde sería? ¿Tal vez las montañas? Música Para mí lo mejor de este lugar es la intensidad del color, el olor de la tierra, la inmensidad del paisaje. Me encanta sentir el viento de las montañas. Y ya no me preocupa que mi pelo se enrede o el daño que un clima tan seco pueda hacerle a mis puntas. Con la edición dorada de Pantene reparo el daño más severo. Por eso este verano Pantene y yo te proponemos que vayas donde vayas, brille sin parar. Música Porque donde vos estés, también va a estar lo mejor de Pantene. Música